Un saludo para mis amigos de Ajá TV Guate, les saluda Cindy Hueso, representante de Guatemala USA. Los quiero invitar a que nos apoyen el 1 de diciembre en el Hotel Hilton de Carretera de Salvador para ver la gran final de Señora Guatemala. Un beso para todos. Ajá TV Guate. Ajá TV Guate.